Hola, gente, hoy les traigo un nuevo video, bueno, si me escuchan un poco con voz de hombre, no la estoy fingiendo, es así, me van a escuchar así casi todo el video porque algunas veces voy a empezar a alterar, pero bueno, ahora sí tengo tiempo con el aro, bueno, empecemos. Adiós. Acá estamos en la segunda partida, bueno, estoy empezando a hacer tipo diarios, por ejemplo, subí dos ayer, creo, bueno, este es el de Skyward que decía que lo iba a subir de nuevo, que lo iba a grabar de nuevo, y que hice el video de Arena PvP, y bueno, lo tengo que hacer porque lo prometí, bueno, tengo que hacerlo, no los puedo dejar sin video, están haciendo team, creo. Ok, me vengo acá de cleanup, uy, hijo de, lleva hacks, hijo de, me parece que lleva hacks, boludo, ese hit que me pegó ahí, boludo, no, 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 no. Ay, mira, ¿qué onda, boludo? Están apareciendo gente y nada que ver. Uh, bueno. Lo bajamos. Bueno, gente, estamos en la otra partida y bueno, voy a comentar con el orto porque, como, se me despierto y bueno. Bueno, vamos a arrollar contra ese, a ver, ¿qué hice? A la mierda, se brille este. Uy, la puta madre. Uh, hice un tremendo ruido. No, no, estoy muertísimo. Vamos. Ahí está, uy. No, me va a hacer daño. Al fin un pantalón de estos. Uy. A ver, si me toca, si bueno, esto. A cabillarme, no necesito cambiarlo. Por eso? No, por eso ya va. No voy a hacer brilli porque estoy yendo un poco mal de FPS. No. No, no te la puedo creer, boludo No, no te la puedo creer Esto es lo que me está pasando No, no, no No, no, no Chau No, activó la TNT Es un pelotudo Lo maté Bien Cache Uh, no tenía agua No tenía agua Estoy matísimo No, boludo Si el gameplay se ve un poco trabado Es porque no estoy grabando a los... A la configuración que yo estaba grabando Me parece, creo Porque la cambié ayer Y ahí me iba mejor Porque bueno, esta ya está arrullando Así que me voy a ocupar rápido En este juego se trata de escuchar O sea, onda Si no tenés audio, cagaste Porque si te vienen arrullando Cagaste otra vez Bien, vamos a ir a este Bueno Uh, tiró un underpel al medio Y no llegó Ok Quedan dos No, pechero Como le quieran decir Pechero, lo mismo Ok, vamos a poner ese Ahí Lo tiramos así Chao No Fuck Me tiró Bueno, vamos a hacer un poco de Brizzly Porque seguramente Se están aburriendo Verme sin hacer Brizzly Voy a bajar un poco las FPS Porque está siendo muy alto Y no estoy poniéndome El boost ese Que me mejora las FPS Soy un boludo No me lo puse Ahora recién me acordé Recién, recién Ok Bueno Para el próximo video Si me lo voy a poner Porque no ves esta pelotuda Si se escucha un poco de aire Perdón Uy Casi te caes, amigo ¿Cómo me voy a hacer así? No Me pegó alto el lag Bueno, no me pegó No me pegó ninguna vez What the fuck No Man Chao 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 No, no, no Fuera, fuera Fuera ¿Se quedó FK? A ver No Soy enterrado No hice el drop No Estoy muerto Y encima se la vio el server ¿Abajo? Bien Ahora No era necesario Pero Lo que quería hacer Chiqui Uy, ¿por qué? Me viene No Me viene la otra Esquena Chiqui Guacho Más niña Te comento en tu video Datrix De mierda Eso Eso fue muy turbio, boludo Uy, la puta madre Soy un pelotudo A veces tiro la madera En de vez de Refinarla Me quedé recalculando un poco Porque se me olvidó la palabra Vamos a ir a rechazar la S Ok No, mierda Estaba haciendo el otro Jeter click Para el Fast bridge Bueno, ahora sí Brickly Mierda Bueno No soy ningún No, no, no No, nada Ahí, sí Llamar la atención Chao Afuera Ok Ahora sí Con el F5 Vamos a ver esto Ok ¿Cómo que no? ¿Por qué? No entiendo por qué Algunos se ponen la esquina Sí, ya sé Uy Yo lo agarré Esa 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 Ahí está Vamos Este está muerto Tenía pantalones de diamante Y no se los puse ¿Qué tarajos? ¿Aca? No, no me quiero caer Lo demás A la ver Tiramos un montón de cosas La espada No voy a usar espada En esta partida Al menos Me toque una espada Yarnes 2 Porque A ver Una espada Yarnes 2 Me vendría Muy de puta madre Pero A ver Tener una Yarnes 1 Y tener esta espada Sin encantamiento Es medio chota Ok, queda uno Pero no sé dónde está Encima Tron Es re fácil Encontrar la gente Y ahora no sé dónde está Seguramente está en el medio Campeando Pero A ver Vamos a subir Unos chums A ver Mirá dónde está No lleva nada What? No mames ¿En serio? No, no No hay ninguno Soy un pelotudo Ok No lleva nada A ver Una de mis Dos teorías Una Es hacker O dos Es un pelotudo No Bueno, espero que les ha gustado muchísimo Este video de mí No olviden Agregarme en el Discord Si soy así de cheto Y ¡Suscríbete!